Hasta mí, a mí se me escucha mal. Oye, buenas noches, hermano. Oye, no sé por qué hubo un tiempo que nos alejamos, no sé, fue un malentendido, no sé. Si expresé algo mal en ese momento, te pido disculpas. Pero lo que dices es verdad. O sea, tú eres que vives luchando por la libertad de Cuba, hermano. Yo te admiro. Gracias, gracias, gracias. Esto del embargo, lo que ha hecho ese señor, el embargo en Cuba no ha funcionado. Pero, mira, el gobierno de Pretoria, que era un gobierno, una potencia en África, cuando se le aplicó un embargo real al régimen fascista de Pretoria, y funcionó. Un gobierno que tenía miles y miles de negocios en el mundo. Funcionó. ¿Qué embargo hay en Cuba? No hay un embargo, el embargo no existe. El único país que no comercia con Cuba es Estados Unidos. Da sé, no moho. Canadá comienza, tiene negocios gigantescos con el régimen fascista de La Habana. México tiene negocio con Cuba. Todos los países latinoamericanos tienen negocio con Cuba. Cuba, el único que ahora ha hecho algo es el presidente electo de Brasil. Que cuando llega al poder, dice que no acepta que sigan esclavizando a los profesionales cubanos. Hermano, el régimen fascista de La Habana ha tenido negocio con todo el mundo, hermano mío. De 1962 a 1989, Cuba, el régimen fascista, recibía los mayores créditos en el mundo, hermano. Por toda la Europa ocupada por los rusos, el mismo comandante en jefe, reconoció que Cuba había recibido más de 10 millones de tractores. O sea, un tractor, un tractor para cultivar. Un tractor. Mi hermano. Era para que la papa, para que la papa estuviera por bulto. Mira, yo recuerdo, hermano mío, tú tal vez eras muy niño, muy chamaco, cuando el llamado comercio campesino, los bultos, mira, mi hermano, los bultos en La Habana de plátano, llegaban casi al tamaño los edificios en La Habana, mi hermano, y en Cuba, y en Cuba los campesinos que ponían eso allí, no suman el cuarto por ciento de la tierra productiva de Cuba, mi hermano, ¿de quién es el bloqueo? ¿de quién es el embargo? No, pero sí, pero si al final, el problema es que cuando tú le preguntas a los americanos, cuando tú lees un poco y tú averiguas el embargo, tú te das cuenta que el embargo, que se quite el embargo, es una responsabilidad completamente del gobierno cubano, es simplemente instaurar un Estado de Derecho, o sea, con plenas libertades y derechos para todos los héroes, para todos los ciudadanos, elecciones libres, y una democracia, y instaurar una democracia, y se levanta el embargo, aunque el 96 por ciento del pueblo después diga, queremos ser comunistas estos próximos cuatro años, perfecto, 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 tú, o ser inteligente un médico un científico, no tiene que dar acceso a nadie tiene que dar acceso a los padres a los padres que le dieron la oportunidad y lucharon hicieron sacrificios para que pudiera estudiar mi hermano en Cuba los padres se quitaban la comida, el desayuno lo que fuera para que sus hijos fueran a la escuela mi hermano no el régimen no pero hoy no el régimen, ahora el régimen le quita el desayuno, la merienda, el almuerzo todo esa pila de cosas, le paga 20 dólares y le manda al hijo para la universidad exactamente mi hermano, exactamente es complicado disculpa si ofendo a alguien con eso, no digo no, 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 para nada, estás diciendo la más absoluta verdad quien se ofenda la mayoría de los cubanos no saben es que con Agustino Neto la última vez Agustino Neto no José Eduardo Dos Santos la última vez que pisó el suero cubano antes de dejarse de ser presidente fue para proponerle para decirle a Fidel Castro que quería entregar 50 dólares mensuales a todos los veteranos de guerra que estuvieron en Angola y ese maldito hijo de puta le dijo que no disculpa la palabra no, no, tranquilo usted hable como usted quiera ¿me entiende? yo conocí un cubano que perdió la pierna una pierna derecha su pierna derecha es una mina un chamaquito de 17 años yo estuve en África tú lo sabes y yo lo he dicho y porque yo lo he dicho y lo comento yo estuve en África 25 meses en Angola anduve con un grupo batallón de angolano el 505 Brigada Especial de Guambo mi hermano a territorio de Luanda no podía entrar para todo el territorio angolano ningún periodista internacional estaba prohibido porque lo que hacíamos mi hermano eso no tiene perdón la aviación rusos bombardeando aldeas con napal y todo tipo de cosas mi hermano decían aquí este territorio es de la UNITA y eran dos tres cuatro cinco baterías de BM21 bombardeándola mi hermano yo vi darle un tiro en la cabeza a un tipo que no tenía ni un arma darle candela a guerrera a guerrera cinco camponeses o campesinos de esos territorios supuestamente enemigos y darle candela con gasolina echarle gasolina a uno y decirle a los otros yo el 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 almagal pomare lo vi mi hermano que orgullo puedo sentir yo por eso disculpa que hable así no no pero tranquilo te estoy entendiendo y veinticinco meses en la candela no con Juan Almeida con Juan Almeida y toda esa gata que dice que tuvo enfermo en Cuba y mire como está ahí de gordo en la radio ahí en una emisora esa emisora donde está Juan Juan Almeida la creó Fidel Castro el diario de los américa averigua chucho te lo pido hermano mío el diario de los américa el primer director fue el hijo de puta este escritor colombiano que iba a Cuba andaba con chamacas el premio nobel mi hermano averigua averigua y si y si estoy equivocado tú me dices estás equivocado wow no sabía eso ese premio nobel de literatura que creó que crearon los medios informativos de la Europa comunista y México y la Universidad de México que está infectada de comunistas mira lo mismo mi hermano averigua mi hermano y usted cuando usted estuvo en Angola usted no estaba diciendo que usted vio o sea que no fue solamente enfrentamiento contra ejército yo lo vi yo lo viví hermano eso debe ser algo fuerte en la vida de uno ver como matan inocentes no sé es fuerte hermano yo lo viví mi hermano mira las famosas tropas de la suapo de Namibia eran asesinos mi hermano chamaquitos los agarraron los medían con un AK-47 los medían y si tenían dos pulgadas por encima del fusil con el AK-47 los mataron mi hermano a chamaquitos a chamaquitos recién nacidos recién nacidos hijos de los que estaban en el supuesto campo de Lolita los agarraron por los pies los estrellaban contra las matas mi hermano te lo juro por mi hija y por mi nieto mi hermano yo no sé cuando yo se lo he contado a mi madre que mi madre está viva en Cuba me decía cállate por favor es triste hermano cállate por favor y yo no podía hacer nada brothers traté de salvar a uno y me dijeron esto no es problema tuyo en Chipindo cuando mataron el famoso jabado sin fuego dicen que estoy loco ah estoy loco vas por favor mira pero no pero no es loco tú sabes yo yo me imagino el ser que que tú necesites sabes desahogarte tú sabes decirlo que alguien te escuche porque tú has vivido con eso brother muchísimo tiempo y queriéndonos eso es un peso grande hermano porque es fuerte hermano es fuerte y más allá de lo que y más allá tú sabes del hecho como tal es que tú has cargado con ese peso por lo que tú me has dicho porque hay gente que te dice que tú estás loco no el problema es que lo que tú has vivido es una experiencia que no todo el mundo la ha vivido y es muy fuerte y tú estás cargando con ese peso lo que no se atreven a decirlo hermano cuando yo hablaba de esto en Cuba me decían este está loco este está loco yo no no pertenecía a ningún grupo de visitar en Cuba pero cuando yo contaba estas cosas en Cuba me decían está loco hay que llevarlo para el psiquiátrico tengo un primo que le dieron que tiene ya casi 60 años y le han dado miles de 18 de mi familia de una guerra murieron 6 en África y cuando yo hablo fuerte contra la gente que piensan que el embargo esto y lo otro ¿cuántos miles de millones de dólares se gastó el régimen en las guerras en África el Congo Algeria Etiopía por Dios señores que embargo que bloqueo por favor hermanos es triste es triste bro es triste pero es es de todo ¿sabes? al amigo mío le arrancaron las piernas una mina es que son unos criminales bro no tienen otro nombre no tienen otro nombre en Cuba le iban a dar una madre era una motural cuando no tenía pierna para arrancarla era una burla a otro amigo mío que salvó a 25 chamacos Vega del reparto Lenin en Camagüey cuando llegó a Cuba lo dieron sin trabajo cuando tú llegabas con la hoja de servicio de servicio prestado en Angola acciones de combate todo eso en el mismo comité militar rompían las hojas y la tiraban a un bulto hermano ¿tú sabes por qué? porque no había ningún cubano que pudiera tener más mérito que el comandante jefe sí porque sí lucharon de verdad ni Almeida ni ningún comandante eso hizo ni cojones por el mundo ni combatió contra nadie hermano disculpa las palabras no el Ezer mira a ver tú necesitas hacer esto o sea tú te estás desahogando no y la gente te está escuchando porque tú estás dando testimonio fuerte brother de cosas que no son contadas y cosas que mucha gente la vivió y no son capaces de contarla entonces los que creen que la vivieron que suponen que dan a veces unos criterios medio perdidos no tienen referencia de personas como tú que estuvieron aquí lo estás diciendo hoy sí se cometieron crímenes se hicieron barbaridades crímenes de deshumanidad mi hermano por el ejército cubano ese mismo Leopoldo Cinta Fría el otro el Guigny todo esta mierda men Tomasevich era un delincuente Ochoa que la gente mucha gente habla de Ochoa el bueno de Ochoa que bueno era Ochoa el 11 de diciembre de 1993 mientras él y Leopoldo andaban cazando cazando venado con los 1008 yo perdí dos hombres de mi escuadra mi hermano los helicópteros llegaron y estábamos estábamos solamente a 50 kilómetros de de Guambo de la base aérea perdieron perdieron sangre yo puse mi vena para darle transfusión directa perdimos dos hombres dos chamaquitos hermano mío porque los generales andaban cazando el Ochoa y el Lopoldo cinta fría los aviones y los helicópteros llegaron cinco horas y pico después hermano Eresel yo sé que lo que tú me estás diciendo tú te estás desahogando yo quiero que si te sientes bien lo hagas hasta donde te sientas bien no hay apuro yo puedo estar aquí contigo no escúchame yo puedo estar aquí contigo la noche entera si tú te sientes bien haciéndolo ok perfecto si hay mucha gente que lo está escuchando pero yo lo que no quiero es que tú te sientas mal que tú en algún momento te sientas mal por estar desahogándote te calma tómate tus cinco minutos sigues comentando hasta donde tú te sientas bien brother ok me siento bien bro eso para mí es importante sabes eso para mí es más importante porque yo sé que tú estás cargando porque hubo un bueno entendido un poco a ver no 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 pero perfecto perfecto no hay problema no hay problema yo quiero que tú lo hagas o sea ya tú comenzaste a desahogarte ok lo haces pero hasta donde tú te sientas bien porque yo sé que tú estás cargado emocionalmente yo lo que no quiero yo lo que no quiero es que tú te sientas mal ¿sabes? no no tranquilo yo esto yo lo que hago es una cosa porque en la compañía de trabajo hay muchos hijos latinoamericanos y yo le pido a todo el mundo que esté donde esté cuente la realidad porque ningún cubano tiene que agradecer nada al régimen si tú eres inteligente eres capaz agradecer a tu padre no al régimen no le agradezca a ningún partido político porque aquí en Estados Unidos nadie le agradece y en cualquier parte del mundo nadie le agradece a ningún partido político porque la persona tiene que ser capaz de superarse cuando el gobierno controla te convierte en esclavo dependes de él te extorsiona y te chantajea y como dice una señora en un programa de Radio Martí el TV Martí el régimen busca quiere conocer a quien tú amas para llevarte al chantaje y decir si tú amas a este yo lo voy a hacer sufrir para que tú estés conmigo eso es extorsión gracias por darme la oportunidad de hablar contigo un abrazo nada recibo un abrazo cada vez que quieras estoy aquí pero ya te digo yo sé que estás cargado emocionalmente y yo me iba a preocupar ¿sabes? porque no estoy al lado tú no estoy cargado emocionalmente no pero claro desde que regresé de Angola en 1984 a mí me decían el abuelo y tenía 19 años cuando llegué mi hermano imagínate eran niños que yo escuchaba llorar sacado mayormente de los campos de del oriente de Cuba donde el dictador prometió eliminar la pobreza y 20 cosas por Dios hermano si Dios existe tenemos que hacer tenemos que hacer conocer la verdad y esta es mi verdad la que yo viví a mí nadie me la contó no no tranquilo ya te digo cuando quieras aquí estamos si lo que deseas es hablar porque a mí no me gusta sobre todo que tú me digas que a ti hubo gente que te da por loco ¿sabes? y a mí no me gusta eso porque a lo mejor eso cree en ti también ese efecto de bueno si todo el mundo me da por loco no vale la pena hablarlo con nadie y tú has consumido eso tú solo tú solo te has tragado eso tantos años y ok si tú quieres desahogarte no hay problema la gente te escucha la gente la gente se ha quedado emocionado también con tu testimonio no hay problema yo lo que no quiero es que tú te sientas mal ¿me entiendes? a mi primo mira a mi primo lo llevaban cada dos o tres meses para el psiquiátrico de Camagüey el le tochó el le tochó el le tochó y el le tochó él fue el que uno de los mi primo llegó en en diciembre porque la gente dice no en el 75 empezó en diciembre de 1974 llegaron las primeras baterías de BM-21 mi primo participó en la llamada masacre de Quifandongo hermano ahí borraron aldeas y Fifandongo cuando tú entras a la banda sales un poco eran censadas y quimbo de gente pobre muerto por por la artillería reactiva cubana mi hermano niños mujeres borraron barrios eso no lo cuenta la historia increíble increíble eliezer eliezer increíble como la historia se niega a narrar o a exponer las barbaridades los crímenes que ha hecho esa ideología por decirle de alguna manera a la la ambición esa de poder esa enfermedad loca es increíble como la historia se ha encargado los historiadores yo no sé se han encargado de de querer darle una versión linda romanticona donde señores ustedes estaban ustedes estaban en una guerra porque no me van a ver a mí la guerra como el pibio Bardet donde no ustedes estaban en una guerra o ustedes mataban o eran muertos o sea ustedes mataron cuéntame cómo fue la cosa entonces en Cuba a nosotros no nos cuentan realmente qué era lo que pasaba en África me entiendes qué era lo que pasaba en una guerra y por eso es tan valioso el testimonio que tú das hoy porque el problema es que cuando se buscan documentales todo es lindo Chucho las escuelas militares yo entré con 10 años a los camelitos hermano nos ponían un target o como dicen aquí en el salón un target que era el tío San los imperialistas son tus enemigos cuando aquellos si eran camilitos eran escuelas militares serias supuestamente hoy en día son no los enseñan porque no les conviene pero cuando aquellos que ellos tenían el poder de renunciar y que todo eso respaldándolo mi hermano a nosotros le enseñaban a andar con ametralladora submetalladora yo aprendí a disparar primero que a montar bicicleta a Chucho éramos dos mil en una escuela dos mil chamacos en una escuela en un campamento un antiguo campamento militar según ellos dictadura de Batista la dictadura por Dios mi hermano por Dios el abuso infantil la esclavitud y el sometimiento infantil al trabajo en todas esas escuelas del campo las violaciones cometidas por profesores en todas esas escuelas del campo tú alcanzaste grados de oficial o algo de eso en el engaño a sargento la mano a sargento sí no la curiosidad es por la gente que lo escribe y lo pregunta yo tengo tuve primos que fueron comandantes ¿ah sí? sí señor mi padre fue a escorte de Camilo Sin Fuego fue de la compañía de la policía militar fundada por Camilo Sin Fuego cuando llegó a Camagüey para tomar preso a Overmap sí señor tengo mucha familia tengo un primo que fue escorta de 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 Daniel Ortega pero yo Eliezer Almaguer no fui ni militante de la juventud ni ni combatiente destacado porque en Angola me negué a ser militante en Angola en Angola porque ya estaba enfermo me negué a ser militante de la juventud porque dije si para ser militante tengo que ser un chivato un hijoputo un maricón no puedo ser militante y tengo amigos que me conocen que saben que lo dije wow Eliezer pero bueno hoy pero llevas ahí ya llevas un tiempo en ese país supongo que estás en Estados Unidos sí tengo 17 años que hace aquí en Estados Unidos ya ok te sientes bien estás con la familia no yo sí estoy bien yo estoy bien hermano tengo una buena compañía trabajo en una buena compañía estoy rodeado de buenas personas es lo que hace falta pero no puedo dejar de decir lo que es mi hermano no no ya te digo Eliezer cuando tú quieras ahora tú me dices mira Chucho yo quiero decir algo de lo que sea ahora no necesariamente de eso tampoco creas ahora que me desahogé un poco con el Chucho ahora cuando veo para hablar con el Chucho tiene que ser de eso como si quieres mañana hablarme de pelota no hay problema Cabrera está preguntando de qué año murió mi padre mi padre murió tres años antes de yo llegar aquí a Estados Unidos venir para Estados Unidos pero el primo mío Elizardo Provenza Maguer murió en La Habana en un accidente extraño que era comandante Elizardo Provenza Maguer era comandante murió en un accidente extraño en 1903 en La Habana en la carretera de Mariel ¿qué más quiere saber si Darwin López Cabrera me puede escribir en el propio lado yo te cuento un poquito más para no aburrir a la gente con cosas que no que no le importa a ellos o si le puede importar si quieres hacemos una directa de Darwin tú y yo y yo te cuento un poquito más Elizardo hermano recibe un abrazo ahí ya tú sabes lo importante es que te sientas bien yo lo que tú sabes porque yo sé que la gente es que yo sé que la gente cuando confía se emociona fuerte yo sé que la gente yo soy de Cuba porque me gané el sorteo de visa yo dije que yo no iba a venir para estar unido en bote ni ilegal para que no me miraran como una cosa yo entré en Estados Unidos por un sorteo de visa y cuando fui a la embajada a la oficina de interés cuando aquello cuando no existía en la embajada yo fui y le dije aquí está y si hubo un abogado en Cuba que me dijo no pongas que tú te hiciste en Angola y yo tengo que ponerlo porque no voy a entrar a un país mintiendo saludo y buenas noches a todos claro para mí ha sido un placer de verdad y sobre todo claro enterarme de esas cosas que me has dicho porque de verdad que nunca antes la gente me ha sido capaz tú sabes gente que ha estado allí que estuvo allí en África de decir mira en realidad pasó esto también esto también se hizo estos testimonios que tú has dado la gente por supuesto te agradece muchísimo la gente de verdad te hago saber la gente te está agradeciendo muchísimo los comentarios te están diciendo muchísimas cosas buenas de verdad sobre todo de respeto dándote muestras de respeto de verdad y de gracias por dar el testimonio pero yo no puedo callarme hermano cuando usted quiera usted me dice oye estoy aquí no hay problema el ser vamos allá habla a ver ya te digo a mí lo que me hace falta es lo único que te exijo es que mientras tú te sientas bien si tú te sientes mal y tú quieres parar tú para tú te tomas un vaso agua una cerveza lo que tú quieras porque yo sé que tú estás comentando cosas que tú has arrastrado durante toda tu vida y por lo que tú me de la manera que tú me dijiste porque la gente decía que yo estoy loco tú sentiste aquel tú sabes como aquel aquel reproche de alguna gente cuando tú le contabas estas cosas yo no te voy a hacer eso yo no te voy a hacer eso pero yo no te voy a hacer eso pero tampoco quiero que quiero hacerte sentir mal cuando tú empieces cuando tú puedas de verdad hablar todas esas cosas ¿entendés? quiero que lo hagas pero con calma voy a hacer una neta corta es eso nada más que eso tú compartes lo que tú quieras compartir aquí estamos para eso mi madre la última que de vez que estuvo aquí fue hace cinco unos cuatro años y dio la casualidad de que mi hermano vive en Florida tengo un hermano que vive en Florida y yo fui a Florida a ver a mi madre porque mi madre está muy anciana ya y no podía venir hasta aquí y cuando nos sentamos a la mesa el amigo de mi hermano se me queda mirando y me dice yo te conozco yo me hice amistad con tu hermano porque el apellido como dice el cuadro me suena y nos sentamos en la mesa estaba mi madre y dice tú tenías un apodo tú te metes en gola y le dije sí y me dijo ¿cuál es el apodo? y le dije ahí me decían quilombo porque en en quimbundo quilombo es albino se queda mirando así y me dice ¿tú no te acuerdas amigo? son muchos años pues en el año 82, 84 y me dice ¿tú no te acuerdas de de la acción que estuvimos tú y yo nos conocimos en una en una misión militar en en Chipindu y me quedo mirando y le empecé a hablar me digo dice yo era el enfermero de de las fuerzas de rescate y todo y se miró miró mi madre y le dijo usted no imagina las cosas que ha pasado su hijo y mi madre empezó no es fácil yo sé yo sé que yo sé y yo sé que has tenido que cargar un peso grandísimo durante toda la vida un peso pero ya te digo no sé porque mi madre mi 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 problema no 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 creía lo que yo a veces decía no es fácil no es fácil hasta luego hasta luego voy a terminar porque me emociona dale dale lo que quiero es que te sientas bien dale y dale nos vemos y gracias de verdad gracias por compartirnos esto que yo sé que para ti bro significa muchísimo compartir esto yo sé bro yo he tenido momentos también yo tengo mis historias nada comparadas con las tuyas desde luego pero ya te digo refresca tranquilo ya hablamos un rato compartiste cosas lo que tú quieras mañana si lo quieres hacer lo hacemos de nuevo pero ya eso depende el ser aquí es lo que tú quieras compartir pero buscando que tú te sientas bien si tú crees que tú te sientes bien diciéndolo porque tú lo necesitas desahogarte perfecto necesito que el pueblo cubano sepa que los cubanos sepan que los latinoamericanos y todo el mundo sepan lo que es la verdad mi hermano la próxima vez mira la próxima vez la próxima vez que tú me digas mira vamos a hablar yo voy a terminar la directa y voy a empezar otra directa y voy a virar el teléfono para que estemos para que estemos tú sabes la mitad de la pantalla para una mitad para cada uno para que te veas grande para que te sientas más cómodo que se vos mirando la pantalla serio lo vamos a hacer así pero para que tú te sientas bien y para que tú sabes que tú estés consciente porque yo sé yo sé que tú tienes una carga grandísima emocional y yo lo que quiero es tú sabes por encima de esa carga emocional buscar la manera de que tú pues te sientas bien haciendo lo que estás haciendo que yo sé que además se requiere un valor tremendo tú estás confesando cosas muy fuertes cosas que has vivido y como te he dicho mil veces un peso que tú que tú llevas cargando solo por mucho tiempo aquí estamos no te preocupes aquí estamos cuando tú te sientas bien lo que tú quieras hablar lo hablamos sin problema recibe un abrazo fuerte recibe un abrazo fuerte hoy y dale que aquí estamos aquí estamos ok gracias dale mano dale un abrazo un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte